Buenas noches Mauricio, el equipo tiene una tarea pendiente histórica, que es el de crecer en personalidad, el de creerse en la que puede ser un equipo campeón, parecieron unos 20 minutos típicos del Cartagena, falta de personalidad, temeroso y demás, pero después del gol el equipo reacciona, esa es la idea de lo que buscas con el Cartagena, es el equipo que venimos posteriormente. Es que, totalmente de acuerdo a los que en algunos momentos, digamos, hay como un limbo, recibimos un gol y yo creo que es uno de los aspectos importantes de resolver esta noche, porque el equipo no se merece el gol, porque sabemos que la Valencia impone respeto, hace sentir su cancha y sus jugadores con mucho oficio, acostumbrados a estas instancias que tratan siempre de intimidar al rival, creo que en buena medida nosotros pasamos un poco el susto y después equilibramos y terminamos bien el partido, siento que nosotros no nos pasamos de fuerza excesiva en ninguna de las jugadas durante el partido y ellos perdieron un poco la cabeza por ahí, pero esto de poder a poder, para poder pelear a la Fuerza, a la Fuerza, a la Fuerza y a los otros equipos que están ganando en el fútbol nacional, hay que tener personalidad para reconocerse en partidos como estos y en ese planteo especial. Mauricio, buenas noches, en cuanto a todo el roce que se dio durante el partido, ¿dónde será clave mantener esa cualidad para poder sacarle provecho a la desesperación del rival? Creo que fue un partido que no cabe duda de que más de 11 amolestados es mucho para un juego. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero para que ustedes vean que nadie le gana nada, porque se les está dando valor a un compañero y eso es importante, darle el valor y el prestigio a este proyecto de la Fuerza, que para todos nos sirve primero un mensaje para ver nuestras figuras, para ver en qué nivel estamos, yo sé que para Oscar también fue muy importante el partido de la Fuerza porque tiene un partido importante a nivel internacional y puede sacar evaluaciones de lo que está trabajando, entonces a los dos nos sirve. Lástima afear un poquito el espectáculo en ese sentido, pero cuando son partidos de los equipos grandes y es lo mismo que se espera porque nadie le gana nada y nadie quiere perder. Mauricio, buenas noches. ¿Cuánto respaldo le da el tener un partido como el de hoy, observar la banca y tener tan buena banca, digamos, en el Cartagena a veces eso cuesta mucho observarlo y tener aún gente en la edad que no estuvo por los 18 que también son parte del equipo. ¿Cuánto respaldo le da como técnico tener tantos jugadores? No, yo creo que es grandioso en este partido porque tiene uno de dos de dicha hermano, como decimos claramente, y también me genera competencia, competencia interna. Yo creo que nosotros para poder tener un equipo que también es competitivo, tenemos que empezar a erradicar muchas cosas que tengo atrás, como tal vez había en este equipo, yo no fui quien para evaluarlas, aún más que tengo, tenía dos años de estar león en el mundo de Costa Rica. Y bueno, me encuentro con ciertas cosas importantes, entre eso es un grupo de muchachos que, que si trabajamos vamos a dar la pelea. Yo siempre he dicho que si trabajamos vamos a dar la pelea, como debe de ser, todos los equipos que han ganado cosas que trabajan y luchan. Y nosotros tenemos que empezar a mentalizarnos en trabajar y luchar. Es importante tener este recambio para poder uno controlar cualquier situación.